Aquí tenemos 2 kilos de semilla y en la tolva tenemos también más semilla. Entonces vamos a proceder a depositar la semilla, esto le cabe alrededor de 4 kilos. Cerramos y abrimos el depósito para el fertilizante y vamos a depositar, también tiene fertilizante pero le vamos a echar más. Esta es una mezcla química triple 15, nitrógeno, fósforo y potasio. Recuerden que el tratamiento de la semilla tiene zinc, entonces a los días los volvemos a fertilizar. Esto le cabe alrededor de 4 kilos más o menos también. Es suficiente con esto, cerramos y dejamos esto por acá. We got it. We got it. We got it. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo está sembrando la sembradora, miren, semilla, fertilizante, por aquí debe haber más semilla. Vean la semilla, fertilizante, semilla y más fertilizante. Vamos a ver. 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 depósito de fertilizante E aí Gracias por ver el video Y hemos terminado la siembra No sé si logran apreciar la línea de los surcos Muy rápida la sembradora Da un poquito más de dificultad En terrenos con pendiente Pero se deja trabajar Recuerden, amigos y amigas No es lo mismo Sembrar en pendiente Obviamente teniendo en cuenta La densidad poblacional de nuestro híbrido A sembrar en planta Y esto en relación a las medidas verticales y horizontal No es lo mismo Un metro vertical Que un horizontal Si medimos Un ejemplo Si medimos así vertical Un metro veinte Se va a disminuir un poco Esta medida horizontal Entonces tenemos que tener en cuenta Esas medidas a la hora de sembrar en pendientes Espero que les haya gustado el video Recuerden, si llegaron hasta acá Suscribirse Dejar comentarios Cualquier duda que tengan Es bienvenida Yo se las estaré resolviendo En la medida de lo posible Muchísimas gracias por ver el contenido Y Hasta una próxima Miren por acá la semilla Más semilla Fertilizante Siembra muy bien De pronto Puede tener Uno que otro error Por La textura de la tierra Esta tierra por acá Es una tierra muy fina Es una tierra arcillosa Por eso Se debe Arar muy bien Porque También funciona La labranza cero Pero Debe De tener Un tiempo óptimo Y en estos momentos Hace alrededor de Cuatro años en adelante Tenemos Muchísima humedad Entonces hay que labrar La tierra muy bien Fertilizante Semilla Casi no No tardé En sembrar esto Y miren que es un terreno Que tiene bastante pendiente Pero Se puede Con estos aparatos Se puede trabajar Muy fácil Rinde Mire que solamente Ocupó una sola persona Que fui yo Y Rindió bastante 45 de largo Por 25 de ancho Más o menos 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 Más o menos